Facebook es una red social utilizada por millones de usuarios día a día, usuarios cuya única finalidad al entrar a este sitio es enterarse de los últimos trendings del momento, ver memes o simplemente compartir un buen rato chateando con sus amigos o viendo sus últimas actividades compartidas en esta plataforma yo creo que todos alguna vez hemos llegado a usar Facebook yo incluso tengo una página del canal aquí donde por cierto pueden mantenerse en contacto conmigo y subo vídeos igualmente para que puedan compartir con sus amigos les dejaré el link en la descripción por si quieren pasar a ver y ya de paso dejar su apoyo con un like volviendo al tema central de este vídeo tenemos en claro que Facebook es uno de los sitios más populares dentro del internet no por nada se encuentra en el segundo puesto de las páginas más populares en todo el mundo quedando solamente un puesto atrás de un gigante de como lo es Google que también pasa por un caso muy similar a este y quizá en un tiempo decida realizarle su propio vídeo al respecto ok ahora que conoces la magnitud de lo que una marca como Facebook conlleva supongo que es momento de que nos pongamos a analizar y entremos en contexto sobre el caso tan particular de esta red social así que si aún no sabes nada al respecto pues entonces prepárate que esto es el oscuro secreto detrás de Facebook antes de empezar quiero mencionar que en base al apoyo de este vídeo podré saber si este tema fue de su agrado o no así que te invito a dar un fuerte like suscribirte y activar la campanita para mantenerte al tanto de los nuevos vídeos que subo sin falta cada semana también puedes comentar algún tema que pudiera ser de tu interés y te gustaría que tocara en un futuro en algún vídeo ahora si dicho esto podemos proseguir Facebook salió a la luz el día 4 de febrero del año 2004 creado por un genio de por nombre Mark Zuckerberg originalmente se tenía pensado que sería una red social exclusivamente del uso de la universidad de la que formaba parte el joven Mark pero poco a poco se fue extendiendo a diversas partes del mundo y desde ese entonces fue un punto y aparte en el internet dejando atrás a gigantes del momento que ya tenían un puesto establecido tales como MySpace contando a día de hoy en pleno año 2021 con un estimado de dos mil setecientos cuarenta millones de personas una cantidad enorme tomando en cuenta que el total de personas en el mundo es de unos siete mil millones se podría decir que Facebook cuenta con casi una tercera parte de la población mundial y como es de esperarse un sitio que alberga una cantidad enorme de información de todas partes del mundo un extenso historial de documentos en la web y miles de historias aterradoras que ha adjuntado a lo largo de los años en más de una ocasión ha dado de qué hablar al mundo entero primero vamos a hablar del tema del que ya todos saben y que en realidad no es un secreto para nadie en la audiencia se sabe que tú al momento de crearte una cuenta en Facebook estás dando permiso voluntariamente a que ellos accedan a tu información esto es normal y no sólo pasa con Facebook de hecho me podría atrever a decir que en estos momentos no hay un sitio de renombre que no haga esto el problema es hasta qué punto o qué línea es normal que estos tipos tengan tu información recordemos que hace poco Facebook pasó por una fuerte demanda en el que especialmente se dio para tocar este tema y en esta Mark Zuckerberg reconoció públicamente que esto es verdad que ellos saben qué compartes, con quién lo compartes tus relaciones, tus familiares, desde qué dispositivos te conectas y ojo con esto último, al tener la aplicación de Facebook instalado en tu teléfono aplicación indispensable en estos días no sólo saben tu ubicación al momento de entrar y conectarte sino que a cualquier lugar al que lleves tu teléfono todo esto supuestamente con fines comerciales pero yo me pregunto qué uso podrían darle a mis ubicaciones frecuentes a los lugares que visito y a mis rutas diarias con el fin de venderme o ofrecerme un producto sin duda alguna una pregunta que es de cuestionarse y que si te pones a analizar es más aterrador de lo que tú crees y segundo tema en sí esta vez no hablando del sitio sino hablando de la persona que originó todo Mark Zuckerberg una mente brillante y uno de los tantos genios que hemos podido llegar a tener conocimiento pero que en sus pocas apariciones públicas ha llegado a actuar de una manera extremadamente extraña e inquietante del cual muchos incluso llegan a creer que se trata de un robot tú mismo puedes buscarlo en YouTube y te saldrán múltiples videos de las actitudes tan raras que este tipo adopta a mí no me consta como tal que sea un robot como muchos dicen pero sin duda algo extraño ocurre con él si quieres que le dediquemos un video especial hablando de esto puedes hacérmelo saber en la caja de los comentarios ahora ya para concluir este video ¿para qué crees que Facebook necesite toda esta información de sus usuarios? ¿realmente crees que su objetivo sea vendernos algo o crees que tienen un objetivo más allá? y lo más importante no te incomoda saber que en este preciso momento ellos tienen conocimiento de tu ubicación y lo que estás haciendo en tu teléfono házmelo saber todo allá abajo en la caja de comentarios que yo estaré leyendo absolutamente a todos y dando corazones a las personas que me lo pidan si el video te gustó no olvides suscribirte a mi canal de YouTube donde podrás encontrar mucho más contenido referente al misterio y lo desconocido te invito a echar un vistazo para allá para ver todo el contenido que tengo para ti también puedes seguirme en la página de Facebook donde igualmente me mantengo activo cuídense y nos vemos hasta la próxima yo he sido MexaNormal MexaNormal Feliz